Buenas tardes, me da muchísimo gusto que nos acompañen en Acontecer Médico. Ricardo Urzúa, como siempre, le doy la más cordial bienvenida y con el gusto de recibirlos en este su programa Acontecer Médico. Esta tarde los invito a que hablemos de una gran institución hospitalaria. Vamos a conocer una gran institución hospitalaria. Es una institución con una trascendente misión social, humanística, académica, científica y de investigación. También conoceremos a quienes actualmente van a liderar esta noble institución y quienes están comprometidos a trabajar con entrega, respeto y unidad en pro del pleno desarrollo de la calidad e innovación de esta noble institución. Me refiero al Hospital Civil de Guadalajara, una institución que todos de una u otra manera nos hemos visto favorecidos en la atención médica, con calidad, con esa calidez, pero sobre todo con mucha seguridad. Vamos a hablar de esto esta tarde y bueno, recuerden que el Hospital Civil está conformado por dos unidades. El Hospital Civil Viejo o el Fray Antonio Alcalde o el Hospital Civil Nuevo o Juan y Menchaca. También tenemos aquí a quienes dirigen a esta noble institución. Comenzamos. Pues el tema de esta tarde es justamente salud con calidad, seguridad y humanismo. Y qué mejor que hablar de una institución como el Hospital Civil de Guadalajara. El Hospital Civil de Guadalajara fue fundado hace 219 años por un gran visionario y humanista, Fray Antonio Alcalde Ibarriga. Y actualmente es una de las instituciones con mayor prestigio a nivel nacional. Y como muchas veces lo he dicho, la tenemos aquí en Guadalajara. Bueno, pues le doy la más cordial bienvenida a cada uno de los nuevos directores de esta gran institución. Primeramente, iniciando por el Director General del Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Mi estimado doctor. Querido Ricardo. Con el gusto de verte. El gusto es para mí. Muchas gracias. Y de que estés aquí. Felicidades también por esta nueva asignación y todo un reto. Todo un reto y muy agradecido por la invitación a estar en tu programa. Claro que sí. Muchas gracias. Al contrario, bueno, el honor va a ser para nosotros. Y bueno, también un honor tener aquí al Doctor Benjamín Becerra Rodríguez, a quien presento también como Director General del Hospital Civil Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde o el Hospital Civil Viejo también conocido. Doctor Benjamín Becerra, muchísimo gusto en tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Excelente. Y por último, la otra unidad, no menos importante, el Hospital Civil Juan y Menchaca, con el director y también un gran amigo, el Doctor Preciado. Estimado doctor, pues me da mucho gusto que además de tu especialidad, bueno, ya vayas ahora liderando una unidad tan importante también como es el Hospital Civil Nuevo. Muchas gracias, Ricardo. Es un honor estar aquí en tu programa. Gracias por invitarnos. Excelente. Bueno, y todos como población creo que en algún momento lo vemos, nos preguntan. Hemos tenido inclusive muchos apoyos por parte del Hospital Civil de Guadalajara, yo mismo en lo personal. La verdad para nosotros es una casa donde nos sentimos muy cómodos, una casa de salud, una casa humanística y una solucionadora de problemas. Pero por supuesto que también hay muchas amenazas. Por eso menciono que es un reto para quienes ahorita están tomando esta estafeta a partir de marzo de este año, que se están integrando estas nuevas direcciones. Y bueno, pues inicialmente me gustaría que habláramos cómo encuentran al Hospital Civil de Guadalajara. Mi estimado doctor Héctor Raúl, vas llegando, cómo está la infraestructura, cuál es la situación financiera, qué proyectos se quedaron pendientes, estancados, o simplemente cuál es la perspectiva que encuentran. Muchísimas gracias, Ricardo. Primero, me da la impresión de que tenemos finanzas sanas. Segundo, que hay una cantidad importante de proyectos que podemos abordar. La institución siempre tiene grandes necesidades, pero particularmente tiene hombres y mujeres visionarios. Igual que nuestro fundador nos dejó esa herencia, hemos contado siempre con una comunidad muy activa. Y todos estos proyectos que la comunidad ha visualizado, pues nosotros los hemos venido priorizando para, en su momento, hacer una presentación de los mismos, y creo que es parte de lo que vamos a platicar en este programa. Pero quiero señalar que también hay algunos proyectos de infraestructura que están en curso. Y por citar solamente algunos, tenemos la consulta externa del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, que está a un 80% de avance. Todavía le falta equipamiento inmobiliario, pero esperamos ya en muy poco tiempo poderla concluir y pues echarla a andar. Por otro lado, los quirófanos de ambas unidades hospitalarias están en remodelación. La terapia intensiva del antiguo Hospital Civil también está en remodelación. El avance que tenemos hasta este momento es del 60% de los quirófanos, 70% de la unidad de terapia intensiva. Entonces, pues uno de las prioridades que tiene esta administración en los siguientes meses es darle conclusión a estas obras que están en curso y que eran necesarias para nuestras unidades hospitalarias. Digamos que de alguna manera la intención es primero terminar de aterrizar los proyectos que vienen aquí y luego ya empezar ya con la planeación. Bueno, me imagino que la planeación ya la tienen, sino más bien empezar a ejecutar los nuevos proyectos. Es correcto, creo que es de sentido común. Claro que sí. Bien, pues doctor Preciado, aquí en este caso en la unidad del Hospital Civil Nuevo, por ahí veía también que acaban de inaugurar, inclusive ya una resonancia magnética y todo. Bueno, la verdad es que siguen teniendo tecnología de punta las dos unidades que ya nos platicaban también del antiguo Hospital Civil. Pero aquí en este caso, antes de entrar ya en los nuevos proyectos, igual, ¿cómo recibes el Hospital Civil Nuevo? Bueno, afortunadamente la gestión anterior ha sido una gestión muy organizada que ha dejado algunos proyectos que se quedaron por inaugurar, básicamente como la gestión que hicieron para tener el equipo de resonancia magnética y tomografía, que bueno, evidentemente no se consigue en un mes que tenemos nosotros. No, además tú participaste porque es la verdad de subdirector, entonces ya venías con la inercia, ¿no? Ya veníamos trabajando en ello, con la ayuda de la Universidad de Guadalajara y del propio hospital. Y bueno, ya ves que ayer se inauguraron esas áreas que son de tecnología vanguardista, sin duda alguna. Bien necesarias ya, ¿no? Absolutamente necesarias. Así, ¿cómo no? Perfecto. Y aquí en este caso, ¿va a dar servicio a los dos hospitales, a las dos unidades, o únicamente para el Hospital Civil Nuevo? Bueno, el Hospital Civil Antiguo también cuenta con un resonador magnético y también cuenta con un tomógrafo. De hecho, esto complementa el equipamiento que tienen las dos unidades hospitalarias, que tú sabes, muchas veces está rebasado por la demanda que tenemos de servicio. Ese va a ser un punto también en el cual quisiéramos que esta tarde nos platicaran. Y bueno, doctor Becerra, aquí en este sentido, igual, el mismo punto, el Hospital Civil Fran Antonio Alcalde, a lo mejor por tradición, es el que normalmente la mayoría de las personas van o vamos ahí, tiene mucho más tiempo funcionando. Pero ya es ya un ícono dentro de la salud aquí, ya no más en nuestro estado, sino en todo el occidente del país. Hemos visto que ha crecido, sin embargo lo vemos saturado, la infraestructura. ¿Cómo está actualmente el Hospital Civil Antiguo? Digo, por supuesto que es un referente, no no más a nivel estatal, sino a nivel nacional. La gente recurre de primera instancia a este hospital. Exacto. Y hoy una de las políticas es la optimización de recursos. Por ejemplo, ya hay áreas que solamente se atienden en el nuevo Hospital Civil y algunas áreas solamente se atienden acá en el Viejo. Esto es con la intención de no duplicar funciones. Correcto. Y con la intención de poder brindar el servicio más oportuno y de una mejor calidad. Por supuesto que es un hospital, te podría decir que, por ejemplo, en el occidente del país, la mayoría de la gente accidentada llega ahí. Afortunadamente, ahorita ya tenemos un helipuerto, que también es un centro donde se puede dar ya una atención especializada a todos estos casos de urgencia. Y gran parte de las personas que son reguladas por los servicios médicos municipales llegan a nuestra unidad hospitalaria. O sea, es una unidad en donde generalmente se brindan servicios. Sí, a veces nos rebasa la demanda, pero siempre con la intención de poder cada uno tener responsabilidad de los pacientes que nos está llegando. Bueno, pues qué importante. Y lo del helipuerto, bueno, esto ya decía el tiempo, desde los tiempos de Eduardo Alcalá, traía esa idea. Ahora faltaría el helicóptero, ¿no? Para no depender de terceros, ¿no? Sería padre, ¿no? Sería ideal, pero yo creo que si nos podemos coordinar, claro que sería ideal tener un helicóptero, pues ahí no es el problema tenerlo, sino el mantenimiento. El mantenimiento, claro. Si esto se llega a concretar en un proyecto interinstitucional, yo creo que Jalisco se va a ver muy beneficiado, porque ahora este hospital ya tiene el helipuerto en el corazón del hospital. En donde bajando el paciente del helipuerto ya puede ser ingresado o a terapia intensiva de adultos o a terapia intensiva de niños. Entonces, creo que es una herramienta indispensable para poder brindar una atención integral a estos casos de urgencia. Bueno, pues excelente. Ustedes, como verán, es interminable las necesidades, pero también los hospitales civiles están preparando para poder enfrentar este reto, para enfrentar todas las necesidades que en salud tenemos, como decimos, a lo mejor ya no más el occidente, doctor, tienes razón, ya a nivel nacional, porque prácticamente por la calidad médica que se tiene, pues prácticamente de todos los estados de la República asisten a los hospitales civiles. Este es el tema de esta tarde y, bueno, pues obviamente lo interesante es su participación. Recuerden que tenemos el correo electrónico, estamos en Facebook, en Twitter. Nos pueden estar siguiendo también a través de los programas que tenemos en YouTube. Están todos nuestros programas, están grabados ahí. Ahí pueden ustedes seleccionar el tema que ustedes elijan y prácticamente volver a vivir estos momentos que estamos teniendo aquí con estos médicos. Vamos al corte y regresamos. Bueno, pues esta tarde estamos en YouTube. Estamos hablando de la salud con calidad, seguridad y humanismo. ¿Y qué mejor? Bueno, esto ejemplifica lo que son las instituciones como los hospitales civiles. Y decimos los hospitales civiles porque en realidad, aunque es uno solo, pero hay dos unidades que, como ustedes saben, cada una se ha ido poco a poco especializando. De eso hablábamos antes del corte y se me hace muy interesante el hecho de poder segmentar para no repetir servicios. Pero, sin embargo, a mí me gustaría comentarte, estimado, y preguntarte, doctor Rector Raúl, ¿es la idea de que en algún momento cada uno maneje una cierta especialidad? Vaya, que se conviertan de especialidad el antiguo hospital civil y el nuevo de otra, por ejemplo, ginecostés y pediatría nada más acá, ¿o no? ¿O van a continuar algunos sí con cierta duplicidad en el servicio? Sería lo ideal. Sería lo ideal porque considero que si vocacionamos ciertos servicios a una unidad hospitalaria y a otra de ellas, contando, por supuesto, en ambas con las especialidades básicas, las conocidas como troncales, porque esas son necesarias en todas las instituciones de esta naturaleza, sobre todo en los hospitales de segundo y tercer nivel de atención. Podríamos entonces tener, número uno, mayor eficiencia en el manejo de los recursos, Número dos, una mayor especialización y esto redunda en mayor calidad y seguridad en la atención. Y por otro lado, algo que considero es fundamental en este 2013 o a partir de este 2013, en vista de la madurez que han adquirido nuestras unidades hospitalarias, nuestro organismo público descentralizado, que con toda su historia, de 219 años en el caso del Fray Antonio, de 25 años en el caso del Juani Menchaca, han logrado posicionarse como las instituciones más importantes en el centro occidente del país en el tema de la atención a la salud y una de las más importantes en América Latina, probablemente el hospital más grande para atención a la población abierta en nuestro país. Definitivamente es tiempo ahora de ver a los hospitales con miras a lo que conocemos como el cuarto nivel hospitalario. ¿Qué es el cuarto nivel hospitalario? Es el vocacionar también fuertemente y ligar fuertemente todo lo asistencial con la investigación clínica, con la investigación básica y fortalecer la publicación de los productos de la investigación con el objeto de que la divulgación de la ciencia emanada de instituciones como la nuestra, pues significan beneficios ya no solamente a nuestro entorno, sino a nivel mundial. Claro. A nivel mundial. De hecho, el concepto de institutos de salud, como son los institutos que están radicados en la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Cardiología, de la Nutrición, etcétera, etcétera, bueno, tienen mucho de esa esencia, la esencia asistencial y el alto vocacionamiento para la investigación en salud. Yo creo que nuestras instituciones están en condiciones de llegar ya a ese nivel e incluso, por ejemplo, algunos servicios deberían de estarse ya convirtiendo en institutos vocacionados específicamente a una especialidad. Por ejemplo, ya estaríamos en capacidad de tener un instituto de enfermedad cardiovascular al interior de nuestros hospitales, porque tenemos extraordinarios cardiólogos que, aparte de ser buenos médicos en la atención, enseñan, forman recursos humanos de calidad en salud y además investigan en el tema de la cardiología. Lo mismo el cirujano cardiovascular, lo mismo el cardiólogo intervencionista. Entonces, si tenemos en consideración que están conjuntadas todas estas áreas interrelacionadas entre sí, pues tenemos la oportunidad de visualizar en el futuro el que existan múltiples institutos en lugar ya de servicios hospitalarios. Eso está interesante porque además tienen el recurso humano, se pueden protocolizar muchos estudios, tienen un flujo importante, entonces todo lo hace estadísticamente aceptable. O sea, yo creo que es una muy buena oportunidad que a lo mejor se ha desaprovechado y me encanta escuchar esto, doctor, porque yo creo que sería ya como dar un paso más. Que por cierto, les quiero comentar que el primer nivel es la primera atención, el primer contacto, segundo nivel, tercer nivel, va en relación directa a la mejor o mayor infraestructura que se tenga, llegando ya a terapia intensiva, etc. Ahí llegamos al tercer nivel. Y hago la aclaración porque en alguna ocasión, ya ven que ahí en el hospital civil tienen lo de la misión y todo, y dice, es la mejor atención del tercer nivel. Y algunos pacientes dicen, uy, somos de tercera, ¿no? Bueno, yo quiero una atención de primera, ¿no? Pero en realidad, bueno, es por eso porque obviamente va al revés, ¿no? Mientras el tercer nivel es de mayor especialización, y nosotros estaríamos hablando que el cuarto nivel sería especialización más investigación. ¿Me entiendes? Es correcto. Es correcto. Y fíjate, Ricardo, perdona que retome la palabra, claro, pero nuestro histórico, nuestra histórica relación con la Universidad de Guadalajara, claro, fuimos fundados por el mismo hombre, por este visionario, fraile Dominico, fraile Antonio Alcalde Ibarriga, como real y literaria Universidad de Guadalajara, y como real hospital de San Miguel de Belén. Bueno, esa historia que nos une y que es indisoluble, pues se traduce en el día a día también, ¿no? La enseñanza y la investigación de la Universidad de Guadalajara en el ámbito de la salud, pues se lleva a cabo en instituciones como los hospitales civiles de Guadalajara. Y en otras muchas, por supuesto, ¿no? Incluido el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste, la Secretaría de Salud, etc., como espacios clínicos de quien está en formación en la Universidad de Guadalajara en el campo de la salud. Pero en los hospitales, bueno, pues está radicado la mayor parte de los campos clínicos que tiene la Universidad de Guadalajara. Entonces, no podemos ya desaprovechar esta magnífica oportunidad de fortalecer también la enseñanza y la investigación en conjunción con la atención médica de calidad y con humanismo como el eslogan que tú has decidido para este programa. Claro, y además obviamente la calidad académica que también, bueno, el médico egresado de la Universidad de Guadalajara siempre tiene ya una, es una garantía. El saber que alguien egresa a la Universidad de Guadalajara como médico o cualquier otra de los profesionales de la salud, es una garantía porque siempre tienen una gran capacitación, pero además una gran práctica, precisamente porque tienen muchísima oportunidad, no nada más de leerlo en los libros, sino de estarlo viviendo, ¿no? Esa cuestión vivencial. Aquí para los dos, Dr. Becerra, Dr. Paco, me da una inquietud. Está creciendo mucho la, digamos, la subespecialidad. Entonces, ¿cómo poder fincar necesidades para dos unidades tan importantes cuando se está subespecializando tanto? Por ejemplo, estamos hablando que antes era nada más gastroenterología, punto, ¿no? Ahora ya la paroscopía, especialistas en hígado, en páncreas, etcétera. La unidad de trasplantes. Entonces, bueno, si nos vamos a pediatría, wow, es otra serie de subespecialidad. Antes era más el pediatra, ahora ya también oncólogo, pediatra. En fin, creo que se entiende el punto. Y aquí en este caso, ¿cómo poder fijar? Fijar, perdón. Decir, bueno, necesito comprar qué aparatos, qué tipo de equipamiento va a hacer en las unidades cuando en realidad el oncólogo, o pediatra va a necesitar otra cosa que el gastroenterólogo, o pediatra. No es el mismo endoscopio del adulto, necesitamos un endoscopio para niños. Se está haciendo más complicado y ahora para ustedes no es un reto como poder desvenuzar. ¿Qué compro primero? Claro. Yo creo que precisamente a eso se refiere el doctor Pérez Gómez cuando dice que hay que vocacionar ambas unidades hospitalarias con segmentos diferentes. No podemos abarcar todo el conocimiento médico en una sola persona o en un solo departamento. Yo creo que el conocimiento médico se ha hecho de tal forma tan profundo y tan amplio cada vez más que ahora se necesita tener participación más especializada en cada aspecto, tanto en los adultos como en los niños. Y eso probablemente ninguna institución del mundo puede alcanzar la totalidad de los recursos que quisiera. Tal vez los que tienen un recurso económico inmenso como los países súper desarrollados, pues a lo mejor lo tienen. Se acercan más. O se acercan a lo más completo. Sin embargo, creo que el Hospital Civil ha hecho un gran esfuerzo, se ha equipado de manera muy especializada. Creo que todos los compañeros trabajan con lo más actualizado. Tenemos personal que se ha capacitado importantemente en muchas áreas, tanto en el Hospital Civil Viajo como en el hospital que a mí me ha tocado ahora la fortuna de encabezar el trabajo. Y creo que cada vez más podemos ofertar mejores recursos para la salud, para la generalidad de la población. Excelente. Doctor De Serra. Sí, yo creo que en este sentido tenemos que irnos un poquito a la historia, ¿no? En los años 1950, el promedio de vida era aproximadamente de 50 años. Hoy vemos que los jaliscienses tienen un promedio de vida los hombres alrededor de los 76 años y las mujeres de 78. Promedio. No quiere decir que a esta edad vayan a morir. Ya nos vamos. ¿Qué quiere decir? Que las expectativas de vida que hoy tiene el ser humano son muy diferentes y gran parte tiene que ver con el desarrollo, el desarrollo integral, ¿no? La forma como hoy se vive, la forma como se tiene hoy estos estilos de vida, la calidad de vida es muy diferente. Y en el terreno de la salud, por supuesto que todos estos avances nos llevan a tener una capacitación diferente. Claro. Si volteamos hacia atrás, antes el médico general era quien solucionaba todos los problemas. Super. Y era una autoridad, tanto en la ciudad como en las ciudades pequeñas o los pueblos, ¿no? Ahora definitivamente el conocimiento de la ciencia nos lleva a estar actualizados cada vez más y ser más específico en enfermedades. Ahorita que hablas, doctor, si me permites, y para salir al corte, me gustaría que regresáramos contigo porque ahorita dices algo bien importante y que a veces nos hemos olvidado y es el adulto mayor. Este promedio de vida que se ha modificado creo que es bien importante y el Hospital Civil San Antonio de Alcalde tiene un área muy buena y muy especializada en el adulto mayor. Entonces regresamos, vamos al corte y hablaremos del adulto mayor, de esta área tan importante porque efectivamente y afortunadamente ya vamos a vivir más años, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio García y tengo una valiosa información para ti. Soy consultor Inmunotech y vengo a hablarte de Inmunocal. Inmunocal es una fuente natural de cisteína precursora de glutatión. Está considerado el glutatión como un poderoso antioxidante pero además optimiza tu sistema inmunológico. El glutatión tiene diversos estudios científicos donde prueba además que es capaz de desintoxicar y depurar todo tu cuerpo. Todos nacemos con glutatión pero a medida que pasa el tiempo el glutatión va disminuyendo. Inmunocal ha probado ser una fuente natural de cisteína que eleva el glutatión y esto optimiza tu sistema inmunológico. Inmunocal cuenta con diversos estudios científicos y publicaciones médicas. Está inscrito en el PDR Libro de los Médicos en Estados Unidos. Además, está registrado ante la FDA como un alimento seguro para el consumo humano. Luke Montanier, Premio Nobel de Medicina 2008, en uno de sus libros menciona de Inmunocal que eleva el glutatión y que elevar el glutatión puede ayudar a una persona a contrarrestar enfermedades como cáncer, VIH o enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson. Inmunocal puede ser consumido por diabéticos, personas con cáncer, personas con Alzheimer, Parkinson, herpes, psoriasis o diversas enfermedades crónico-degenerativas. Inmunocal mejora la respuesta inmunológica, depura tu organismo, pero además es el más poderoso antioxidante. Inmunocal está siendo prescrito por médicos generales, oncólogos, geriatras, internistas. Tenemos presencia en Canadá, Estados Unidos, México y Reino Unido. Para mayores informes, llama a los teléfonos que aparecen en pantalla. Gracias. Bueno, ustedes han visto que Inmunocal ya está también a su disposición, a contrarrestar médico, se los puede surtir, pero al mismo tiempo informar, sobre todo lo importante es que este producto es su adyuvante de cualquier terapia médica, no sustituye nada, sino que simplemente se complementa para tener mejor éxito con la terapéutica que le indique su médico. Así que llámenos y a Contecer Médico le podemos dar desde la información o si tiene alguna duda nos puede escribir a contesermédico.com a través de Facebook, que aparece en pantalla también nuestro teléfono. Bueno, pueden estar en contacto con nosotros para cualquier duda que haya sobre este o cualquiera de los productos que aparecen en nuestro programa y por supuesto también del contenido. Y antes de salir del corte hablábamos acerca de que el promedio de vida se ha incrementado, por lo tanto cada vez vamos a hacer un país con adultos mayores. De esta forma se va a requerir programas muy especializados. Hay un programa y por eso me gustaría regresar con el doctor Recerra, platicamos antes del corte doctor, en el sentido de que el adulto mayor va a requerir también y hablando de la subespecialización, bueno, así como es el adulto joven, ahora está el paciente pediátrico y el adulto mayor que también va con toda una filosofía y fisionomía diferente, ¿no? Sí, por supuesto que hoy lo que nosotros intentamos es estar preparados para todos los cambios que se están dando, ¿no? Tanto en la sociedad, la gente vive más, la gente se enferma y por lo tanto es nuestra responsabilidad saber qué es lo que le pasa a un paciente. Lo peor que le puede pasar a uno como médico es que uno no le pueda entender cuando llegan a quejarse. Todas estas avances tecnológicos son fundamentales pero también nuestra responsabilidad es ir capacitando, claro, porque de la tecnología que se utilizaba cuando nosotros fuimos estudiantes es muy diferente a lo que nos estamos encontrando. Por ello, no basta con solamente terminar la carrera de medicina o la especialidad, sino la actualización constante y por eso de ahí se generan las subespecialidades. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el campo que se está descubriendo en cada una de las áreas son cosas cada vez más específicas. De ahí la importancia de ir a la vanguardia en todos los descubrimientos tanto en el área científica como en el avance tecnológico. Y si la gente cada vez vive más años, pues por supuesto que nos tenemos que ir adaptando a las enfermedades que vayan incursionando a estas edades. Claro. El tratamiento, por ejemplo, de una enfermedad crónica como es la diabetes no es lo mismo en una persona de 40 años que en una persona de 70 años porque generalmente hay comorbilidad, o sea, se mezclan más de dos enfermedades. Claro. Es por ello que en el hospital civil hay un proyecto de crear un hospital con la especialidad de atender solamente a pacientes geriátricos. Excelente. Ya se tiene un proyecto de aproximadamente son 40 camas en donde es una atención de geriatría especializada a este tipo de problemas. Eso va a estar excelente también y ya están preparando para, ya no el futuro sino para el presente. Claro, hoy estar en un hospital de esa magnitud y no estar pensando en las personas de edad avanzada pues creo que tenemos que ir muy de la mano con lo que nos estamos enfrentando hoy día con día. Excelente. Bien, doctor Raúl, aquí tengo una frase que tú comentaste cuando tomaste posición, dice, ejercer nuestra misión y proyectos de gestión, operación y desarrollo hospitalario alineados por cinco ejes transversales como son programas y servicios con la más alta calidad y seguridad, transparencia, austeridad responsable, rendición de cuentas y humanismo. Dice, la más franca apertura y voluntad hacia todo propósito de participación conjunta que busque elevar y fortalecer la gran misión que cumple el Hospital Civil de Guadalajara a servicio de los jaliscienses. Eso se me hace muy padre, lo difícil es tener dos unidades, cómo llegar a una unión, cómo llegar a que se comulgue y poderlos integrar a tu misma filosofía de eso. Es todo un reto, ¿no? Es un reto, pero tenemos una comunidad hospitalaria de ambas unidades maravillosa. Tenemos seres humanos extraordinarios como trabajadores de los hospitales civiles de Guadalajara. Mujeres y hombres que entienden esta filosofía. Que si bien cuando decidieron que querían laborar en los hospitales civiles seguramente tenían plena conciencia de que era hacerlo con una mística de servicio. Calidad, seguridad, humanismo, transparencia, rendición de cuentas. Efectivamente son los que yo señalé como los ejes transversales que deben incidir en cualquier proyecto específico que tengan nuestras unidades hospitalarias. es todo un reto pero tener una comunidad como la que nos honramos en representar nos permite alcanzar y lograr esos objetivos. Claro. Son maravillosos seres humanos. Nos van a ayudar. Estoy plenamente seguro. Estoy excelente. Y yo creo que es importante porque bueno nosotros nos damos cuenta nos hemos dado cuenta que a veces existe un poquito como en todos en todos los lados la cuestión del ambiente laboral y los del civil nuevo, los del civil viejo y bueno y a veces hay un poquito como que no se juntan y en fin yo creo que como en todos lados sucede y esta no es la excepción. Aquí en este caso doctor preciado la parte que le corresponde al Juan y Menchaca ¿cuál es tu idea de integración? Bueno creo que desde hace algún tiempo la integración se ha dado de manera muy correcta no será la excepción con la administración que encabeza el doctor Pérez Gómez creo que la comunicación que tenemos con el doctor Becerra es absolutamente fluida es absolutamente directa y tanto mis colaboradores como los colaboradores del doctor Becerra y los colaboradores de dirección general son personas que están comprometidas con la filosofía de trabajo que ha marcado el objetivo final de esta administración que es conjuntar los esfuerzos y hacer del hospital civil de Guadalajara el mejor hospital no solo de México de Latinoamérica un hospital que tenga trascendencia en la formación de recursos humanos para la salud en que los recursos humanos que tenemos sean los mejores pero también que los programas que presentaremos y que algunos están caminando de tiempo atrás serán los mejor establecidos en cuanto a su dinámica de trabajo en cuanto a las personas que lo conforman y en cuanto a lo que podemos generar de beneficio para la sociedad en general creo que ese es el objetivo final que el hospital es un hospital que está abierto a la sociedad como ya bien lo señalaron no solo de nuestra ciudad sino de todo el centro occidente del país tenemos pacientes que vienen desde la Baja California a buscar atención médica porque muchas veces somos el único recurso disponible en cuanto a población abierta se refiere y eso para nosotros es un compromiso y es un compromiso que tenemos los directivos pero lo transmitimos a nuestros colaboradores correcto la certificación doctor ¿hay recertificación? ¿cuándo le toca al hospital civil? estamos ya trabajando para que la recertificación se haga la tercera vez que se recertifica el hospital civil Juan de Menchaca están dándose las condiciones precisamente una de las obras que se tienen para concluir en este año como es la remodelación de quirófanos tiene que ver precisamente con la readecuación de la infraestructura física para efectos de una certificación adecuada excelente ¿la resonancia magnética entonces ya va para todo el hospital principalmente nada más para esa unidad considerando que el viejo también tiene su propia unidad? sí seguramente seguramente estará para la propia demanda institucional del Juan y Menchaca pero también existe una idea y es ponerla al servicio de otras instituciones que pueden tener necesidad de ese tipo de recursos y que nosotros podemos ofertarlos sin con eso saturar los servicios pero poderlos ofrecer a un precio razonable y sobre todo que estén abiertos para la comunidad excelente excelente bueno pues vamos al corte y nada más poquito antes de que ya vamos a este corte también les quiero comentar que bueno continuamos nosotros promoviendo la salud en todas sus áreas en todas sus aristas y precisamente Gold Gym también nos ha estado apoyando bastante con la intención de que se debe hacer deporte el deporte es salud y bueno Gold Gym y John Romano recuerden que tenemos el reto es durante tres meses y ese reto es grupal y de alguna manera les incluye por el mismo costo cuatro sesiones de entrenamiento semanales con equipo de fuerza y cardiovascular un plan de alimentación o nutricional tres evaluaciones físicas y antropométricas que es algo también muy importante para también poderles definir qué tipo de ejercicio van a hacer durante este reto y al mismo tiempo durante estos tres meses van a tener acceso libre al gimnasio todo esto por nueve mil ochocientos pesos el cupo es limitado todavía quedan algunos lugares inclusive también se va a hacer crossfit está la verdad bastante bien pero además solo lo que resta ya entre hoy y mañana inscríbanse porque igual se les puede seguir esta promoción el costo para membresía ahí en Gold Gym Select en Plaza Bonita está para las mujeres dos por uno o sea por una sola inscripción dos mujeres pueden estar asistiendo al gimnasio entonces esa es la manera en la que Gold Gym y Acontecer Médico promovemos lo que es la salud y esto es también ya el inicio de lo que a partir de junio a partir de la próxima semana estén muy pendientes vamos a iniciar con el tercer reto con tercer médico para que obtenga su peso ideal recuerden que ahorita los resultados que hemos tenido en este segundo reto tenemos a un paciente sobre todo que lleva veinticuatro kilos que ha bajado el mes y medio tenemos el que menos ha bajado alrededor de ocho diez kilos y la verdad están cien por ciento monitoreado recuerden que le hacemos su tamizaje laboratorial se le está checando sus grasas o sea no están a la deriva se tiene una supervisión médica nutricional y en este caso el ejercicio que es Curbs y al mismo tiempo Gold Gym también entonces estén al pendiente vamos al corte y ya nos pueden empezar a llamar para pedir informes sobre el tercer reto acontecer médico pues hablar de calidad seguridad y humanismo a nivel hospitalario pero sobre todo de asistencia social no se puede no puede dejar uno de pensar en el hospital civil de Guadalajara una noble institución que como decíamos ya ahorita sin distingos atiende a todo mundo atiende a cualquier persona que lo necesita y por lo mismo vemos que se están preparando con estos tres nuevos líderes que tiene este hospital civil que tanto se quiere que tanto ha dado y apoyado a toda la sociedad mexicana aquí en este sentido yo creo que también es importante la participación ciudadana existe Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara a quien siempre debemos de estar apoyando próximamente les daremos un espacio a Fundación Hospitales Civiles en nuestro programa ya que frecuentemente y específicamente hay necesidades para pacientes que requieren de una prótesis de alguna cirugía algo que se sale obviamente del esquema establecido en los hospitales civiles esa es la parte también que necesitamos como sociedad participar dentro de esta institución y si queremos que las cosas mejoren pues creo que debemos de hacer a un lado la cuestión del egoísmo y pensar en quienes menos tienen no en el nivel socioeconómico bajo no, quienes menos tienen que puede ser de cualquier clase social ya que estamos viendo que la crisis está afectando prácticamente a cualquier nivel sociocultural y socioeconómico hablando de la prioridad y como en todo en toda empresa en toda institución requiere priorizar programas tenemos que en el hospital civil de Guadalajara se han estado manteniendo algunos programas doctor Héctor Raúl es correcto hablábamos de esto de bueno programas de atención en cardio endovascular nefro el adulto mayor tenemos por ejemplo el caso del nuevo tiene usted lo de la madre madres adolescentes el VIH que también ahí el doctor este ha tenido un éxito enorme el doctor Andrade que le mando un cordial saludo también y bueno la verdad es que hay mucho por hacer niños con cáncer que también se les ha apoyado mucho como priorizar ya vimos que hay necesidades ya vimos que se están subespecializando ya vimos que cada vez se vuelve más complejo estamos hablando del cuarto nivel ahora ya no nomás del tercer nivel proyectos muy ambiciosos como priorizarlos doctor Héctor Raúl bueno creo que los debes priorizar en función de la necesidad social y la necesidad social la determina en primer lugar las tendencias estadísticas de morbilidad y mortalidad si nosotros no brindamos la debida atención a las principales causas de mortalidad y sobre todo si no abordamos los grandes problemas que tiene nuestro país en morbil y mortalidad pero desde la perspectiva de la prevención estamos en el riesgo cercano de tener un severo colapso del sistema de salud en términos económicos y en términos de la funcionalidad del sistema entonces creo que vale la pena siempre señalar que aunque nosotros representamos a la parte asistencial a quienes atienden ya el problema de la enfermedad en sus diversas especialidades no perdemos de vista y no podemos perder de vista la importancia de la prevención bien pero por otro lado los hospitales civiles siguen teniendo estas tareas preventivas y de detección oportuna por ejemplo no hemos comentado de nuestro gran programa de unidades móviles que acuden a las comunidades precisamente con ese propósito de brindar atención temprana y particularmente detectar tempranamente patologías y por supuesto de todas las campañas de educación en salud que también lleva a cabo el hospital civil de Guadalajara es decir vamos un poco más allá de nuestro vocacionamiento pero sentimos que debemos hacerlo no podemos dejar de hacerlo segundo vale la pena también señalar que las prioridades están en función de aquellas áreas de oportunidad que brinda el sistema de salud cuando no se tienen espacios servicios infraestructura específica para atender un problema de salud ejemplo hablaba el doctor Benjamín de Serra de la unidad de alta especialidad para la atención del paciente geriátrico que ahí tenemos ya un recurso semilla de 26 millones de pesos publicado en la ley de egresos del estado de Jalisco para el 2013 y que aunque este proyecto nos cuesta tres veces más que este recurso pero podemos iniciar nos permite iniciar y después colocar puertas para darle continuidad no hay como tal unidades especializadas de esta naturaleza y entonces eso es una prioridad claro por otro lado no hay una unidad de atención para adultos quemados nosotros tenemos la de adultos la de niños quemados en el hospital civil doctor Juan y Menchaca una de adultos es muy importante claro tenemos ese grave problema los pacientes quemados necesitan quirófanos disponibles para aseos quirúrgicos a veces todos los días necesitan camas especiales que evitan el contacto directo de la piel del paciente con la superficie de la cama son imagínate la especialización tecnológica que tienen este tipo de mobiliario de instrumentos en general de infraestructura necesaria para esta atención entonces ese es otro punto prioritario luego por ejemplo los hospitales civiles con toda la demanda de atención que tienen para el campo de la cirugía son hospitales con un alto vocacionamiento quirúrgico por cierto pues bien vale la pena tener para ambas unidades hospitalarias ya una unidad quirúrgica ambulatoria que son esas unidades que nos permiten recibir al paciente por la mañana someterlo al procedimiento quirúrgico que frecuentemente no es ya tan invasivo en vista de los avances tecnológicos con que se cuenta rápida recuperación y se está yendo por la tarde a su casa de regreso entonces ¿cuántas cirugías podemos agilizar y cómo podemos lograr la reducción de los tiempos de espera para un procedimiento quirúrgico con unidades quirúrgicas ambulatorias creo que esa es otra gran medida estaría excelente ahora con la cirugía paroscópica en ginecocentricia en gastro bueno hay cantidad de cirugías que ya entran en la mañana y en la tarde se van a su casa y eso obviamente también quienes vienen de otras poblaciones les va a facilitar mucho pues ojalá que esto esto crezca en el caso del hospital Juan y Menchaca doctor preciado cuando tomaste posición decías tú que ibas a trabajar sobre los procesos hospitalarios de seguridad en el paciente me imagino que parte de la recertificación parte de los procesos y el segundo punto la construcción de obras como la remodelación del área de quirófano estamos hablando de que va a haber 13 salas de operaciones nuevas y equipadas así es son las salas que están contempladas en el área de quirófano del segundo piso se están remodelando por completo ductería de electricidad ductería de transmisión de señales por computadora para transmisión en vivo a auditorios de enseñanza se están equipando con la más alta tecnología y seguramente será un proyecto que una vez inaugurado llamará la atención porque serán quirófanos que estarán a la disposición de toda la población usuaria del hospital y de quien quiera ir al hospital civil de Guadalajara y tendrá la más alta calidad de atención ¿se incrementan digamos a lo que había de base? ¿se incrementan? ¿había digamos X número? había 12 quirófanos va a haber 13 ahora va a haber 13 quirófanos todos equipados con la más alta tecnología y que esto va muy ligado a lo que comentábamos con el doctor Héctor Raúl al haber más cirugías laparoscópicas pues entonces el quirófano se va digamos va a tener más desfogue para pacientes la intención es esa que se reduzca el diferimiento de procedimientos quirúrgicos que va ligado también con la visión de tener personal suficiente en todos los turnos para que todos los turnos estén trabajando con la eficiencia del recurso al estar trabajando durante todos los turnos de manera equilibrada esto es que no solo se opere más durante la mañana sino que en los tres turnos haya suficiente personal para poder trabajar que no se cargue todo nada más en lo matutino eso genera pues una modificación en todos los procesos excelente la verdad eso está muy bien en cuanto a los programas prioritarios del fray Antonio Alcalde doctor Becerra tú comentabas obviamente terminar las obras en proceso de nueve quirófanos ¿son adicionales a lo que había? nueve más o son una remodelación también? ya existían quirófanos ahí hoy se amplía y se remodela esa área de quirófano tenemos en cuenta que teníamos un área tenemos un área antigua en el cual también ya la infraestructura que está ahí se tiene que estar remodelando constantemente y actualizando tenemos que contemplar que hay áreas que se remodelan pero por la característica de la construcción del hospital se tiene que estar dando un mantenimiento constante por supuesto que estos ocho quirófanos que nosotros estamos remodelando traen tecnología de punta son para procedimientos por ejemplo de corazón abierto donde hay un área también de trasplantes que se activará son indicaciones aquí del señor director también el trasplante de hígado que ahorita está no se están realizando pero es ofrecerle a la comunidad que está desprotegida un sistema como si estuviera en un hospital privado por supuesto que la mística como ya se mencionó esta mística de servicio se ve reflejado en lo que nosotros hacemos y principalmente en la organización de nada nos sirve tener conocimientos tener tecnología si no tenemos los procesos bien armados y hoy es una indicación que hoy tenemos tener estos manuales de organización y de procedimientos en los cuales nos va a llevar a poder brindar una atención organizada y una atención que se vea enfocada principalmente al elemento principal del hospital el paciente exacto y ese punto doctor me interesaría dejarles este comentario en el sentido de que hay mucha preocupación por parte de la ciudadanía del cuerpo médico en general precisamente por el rebase que hay de las instituciones públicas que se comentaba hacen falta quirófanos hacen falta o sea la programación de cirugías a veces hasta urgentes está en un promedio de 3, 6 meses en el caso del seguro social hasta de 8 meses y obviamente eso no puede esperar entonces yo creo que eso es algo que bueno que están haciendo este esfuerzo que tengan eso en mente la otra también es facilitar los procesos para las personas sobre todo para la consulta de hecho estuve viendo yo el guía para de cómo abrir un expediente en los hospitales creo que está bastante complicadón a lo mejor sería bueno tener un manual muy claro y las áreas muy bien señaladas porque si no ando uno como cucaracha en quemazón y a mí también me ha pasado eso pero bueno básicamente creo que es mínimo comparado con todo lo bueno que hace el hospital civil y la verdad un gusto tenerlos por aquí que no sea el primer programa y que nos sigan compartiendo los proyectos que vayan haciendo realidad o inclusive los apoyos que ustedes requieran bueno pues aquí es Acontecer Médico es su casa así que muchísimas gracias doctores doctor Serra muchas gracias doctor Raúl y mi estimado doctor Paco bueno y pues a ustedes muchísimas gracias también por sus opiniones por sus comentarios seguimos en contacto toda la semana a través de Facebook a través del Twitter y ahí estaremos siempre contestando todas sus dudas o inclusive orientándolos con el médico o profesional de la salud que ustedes necesitan Ricardo Usúa me despido de ustedes no serían antes de recomendarles que cuiden su salud hagan ejercicio y que estén preparados para el tercer reto Acontecer Médico muchas gracias y buenas tardes Acontecer Médico Acontecer Médico